¿Te apetecería participar en la realización de un periódico digital? Así lo plantean desde el Centro Joven Sanse. Si tienes entre 14 y 16 años, puedes apuntarte a esta actividad. Una propuesta de la Delegación de Infancia para los sábados por la mañana, de 11 y media a 1 y media, desde el próximo 4 de febrero. Bueno, sabemos que hay muchos periodistas dentro de San Sebastián de los Reyes porque lo conocemos a través de la Pequeplaza. ¿Y qué hacer si ya se te ha quedado la edad corta de la Pequeplaza? Pues apuntarte a Sanse News. Sanse News va a ser un proyecto más mayor, más adulto, más completo, en el que vas a poder aprender a escribir, a hacer un periódico digital, a sacar sus fotos, a sacar sus titulares. Algo más desarrollado y más complejo en el que animamos, por supuesto, a aprender cómo hacer estas cosas. Sí, todo el mundo atento a Sanse News.